Hola a todos, ¿cómo están? Soy Aromi Resendiz y bienvenidos a FAQ. Nuestro invitado de hoy es el actual director de la carrera de comunicación y profesor titular de varias materias. Estudió dos carreras en la Universidad de Navarra, Comunicación Audiovisual y Filología Hispánica. Su gran interés por el cine es uno de sus principales distintivos. Actualmente maneja el blog Palomitas Caramelizadas, donde podrás encontrar críticas de estrenos y no tan estrenos. Porque claro, de todo, vale la pena decir algo. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral, donde hablará sobre el cine de Alejandro González Iñárritu. Consíguela próximamente en tu biblioteca UP más cercana. Desde hace varios años vive en una residencia de estudiantes universitarios, por lo que no descartes que sea tu rumi en un futuro. Además, antes de ser un erudito en el arte del cine, nuestro invitado tuvo un fugaz paso por el teatro. Puede presumir que fue uno de los primeros hombres en interpretar a Loki en una producción local, incluso antes de que existieran las películas de Marvel. Reciban con un fuerte aplauso a Juan Carlos Carrillo. Hola Kali, ¿cómo estás? Bienvenido a FAQ. Muchas gracias. ¿Listísimo para empezar? Pues no lo sé, pero pues empecemos ya, como sea. Perfecto. ¿Qué es lo que hace diferente a la carrera de comunicación en la Universidad Panamericana de todas las demás? Buena pregunta, eso creo que sí lo sabría decir. Me parece que tiene un enfoque más humanista. Nos interesa mucho que nuestros alumnos en el futuro influyan positivamente desde la información, desde el entretenimiento. Y para eso consideramos que una base fuerte son las humanidades y también queremos exigirles mucho académicamente. Me parece que eso nos distingue. ¿Cuáles han sido los retos a los que te has tenido que enfrentar con tus grupos durante esta pandemia? Pues a veces el reto de la atención de los alumnos, porque pues no estás seguro viendo camaritas apagadas y circulitos, pues quién sí te está poniendo atención o quién no. Cosa que en un salón de clases es mucho más fácil, ¿no? Conectar con la gente, hasta visualmente, saber quién está conectando y quién no. Entonces ese ha sido un gran reto. Y el otro más, pues de parte del mismo profesor, saber si estás realmente transmitiendo bien lo que quieres transmitir justo, porque a veces no tienes ese feedback. Yo creo que sería eso. ¿Consideras que las plataformas de streaming llegarán a reemplazar a los cines? No totalmente. Creo que va a pasar algo como cuando la televisión, por ejemplo, que se hablaba de que quizá el cine corría peligro. Creo que al final cada uno encontrará su nicho, que de hecho ya está empezando a pasar. O sea, ahorita que poco a poco los cines van reabriendo, pues empieza a haber cierta repunte de las salas de cine y creo que van a llegar a una simbiosis buena, incluso de estrenar al mismo tiempo en cine y en streaming. Creo que va a ir por ahí. En tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de asustar a un alumno de comunicación? ¿De asustarlo? Pues quizá con el tema de las calificaciones. O sea, digamos, obviamente no es que se haga por eso, pero a un alumno universitario pues sí le importa que afecte algo directamente a su calificación, por no decir a su beca. Entonces, pues no es que se hagan las cosas para asustarlos, pero cuando algo corre en peligro la calificación, digamos que la gente pues responde. ¿Cuál ha sido la peor película que has visto y por qué? Guau, la peor película. Pues yo quizá por decir una, la de Los Cuatro Fantásticos, antes de que fuera el boom de los superhéroes, hay una versión de Los Cuatro Fantásticos que me pareció muy mala y tan es así que ni siquiera la acabé, cosa que es raro. Yo en una película, aunque sea muy mala, intento acabarla hasta por la mera curiosidad, pero esa podría ser una. ¿Con qué tipo de taco te sientes identificado o representado y por qué? ¿Con qué tipo de tacos? Gran pregunta. Pues quizá con, no sé, podría decir que esto es totalmente improvisado, por los tacos al pastor, porque me parece que se pueden llevar bien con todo y que en general pueden quedar bien. Y me parece que esa es una de las cosas que yo intento, al menos, ¿no? O sea, poder conectar con gente, aunque piensen de modo distinto o aunque sean distintos. ¿Con qué artista te gustaría hacer un dueto en un concierto? ¿Con qué artista? Pues mira, ya falleció, pero Juan Gabriel daba unos conciertazos y creo que les recomiendo ver el concierto en Bellas Artes de Juan Gabriel, si no lo han visto, y poder haber estado ahí para participar en algo de eso, creo que hubiera estado todo. Si pudieras darle un consejo a un alumno a la mitad de la carrera, ¿qué le dirías? Un consejo a la mitad de la carrera, pues les diría que no dejen de aprender cosas distintas. ¿En qué sentido? Cuando uno llega a la mitad de la carrera, sobre todo empieza a enfocarse mucho a la gran mayoría o varios ya trabajan, entonces puede que empiecen a enfocarse en justo, pues, no sé, la parte en la que están laboralmente o en las materias que más les han interesado. Y yo les diría, oye, no dejes de ver también lo que hay alrededor, aunque no sea tanto de tu primer interés, ¿no? Qué cosas hay en general, ¿no? En otras áreas de la comunicación, incluso diría en otras carreras, qué seminarios hay en otras, qué eventos hay de otras facultades. Aprovechar la universidad para eso mientras están. Muchísimas gracias, espero vernos muy pronto y nos vemos en el siguiente FAQ. ¡Gracias!